Somos Pasión Tricolor, 1010 AM, sin giro. Cada día más gente elige querubín, cada día limpiamos más con querubín. Mi mundo va perfumando, mi casa queda brillando, querubín. Recibimos al boche a Matías Cardacho, que ayer le dimos el voucher para que siga metiendo ahí en Morelia y Casi Camino Carrasco en el Edén. Bocha, bienvenido a Pasión Tricolor, ¿cómo andás? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. ¿Estás con la familia, siendo el padre? Exactamente. Qué grande. ¿Cómo lo trata el bocha a Carrasco la paternidad? ¿Cuánto tiene ya tu hija? La gorra va para dos años ahora, el 23 de octubre. Dos años. Bueno, ya vamos a tener que hablar con Adrián Bonilla, Adrián Mueles Infantiles, me parece, ¿no? Sí, a ver qué. Ya está para el cambio de cama. No te dudes que nos esté escribiendo en este momento, porque él es muy generoso. Bueno, bien. Estamos felices. Feliz, ¿no? Feliz de vida, sin duda. Qué linda, qué linda etapa esta que te agarra en Nacional, que bueno, que para vos era, me acuerdo de varias charlas que hemos tenido a lo largo de este año, Matías, que viniste con la alegría de volver a tu casa, donde naciste, de la cantera inagotable, y hoy ver nacer a tantos juveniles que te rodean, donde me imagino que un poco el rol que estás tratando de asumir es ese también, ¿no? Cuando te toca darlo todo y desde afuera de la cancha también poder dar esa voz de experiencia que, bueno, que vos conocés al club también desde las entrañas, porque naciste en él. Sí, sin duda. Primero que nada, la felicidad del día a día, ¿no? De recuperar esa situación, de estar en casa, de disfrutar de cada cosa que pasa en el club. Y bueno, después con la responsabilidad lógica de poder llegar a la señal a lo más alto, que es lo que uno siempre desea. Y bueno, estamos en el transcurso de ese camino que queremos a fin de año poder festejar todos juntos. Por suerte hoy se acomodó la cosa, por lo menos en lo que es la tabla, y también creo que en el funcionamiento del equipo. Y eso me deja muy tranquilo, y yendo al tema de los chicos, es muy gratificante para uno verlos crecer, verlos que puedan demostrar con datos de soltura dentro de la cancha para que la gente los disfrute, para que el club también pueda sanear todos sus temas económicos con ellos el día de mañana. Y bueno, que se sigan potenciando, darles las herramientas, la tranquilidad para que ellos puedan demostrar todo y les puedan desplegar, sobre todo, todas sus virtudes dentro de la cancha. Así que muy contento de esto, soy parte de un grupo de jugadores que sin duda es reconfortante estar ahí, hablo del papelito, hablo del chori, del palito, gente sana, gente de bien, gente que quiere el club, que son hinchas, y por eso tratamos de marcar un camino, de buscar valores y de apoyarlos en todo. Sí, es muy importante esto que vos nos estás mencionando, lo valoramos, porque si bien el jugador siempre quiere jugar, porque me imagino tanto vos como el palito, como el ceba, que a veces les toca no estar dentro de la cancha y quieren estar, sin embargo me imagino que asumen el rol de la experiencia y a veces cuando no toca ser los primeros y poner el ejemplo desde afuera también. Y creo que, bueno, mencionaste algunos referentes que por ahí a veces no juegan o no les toca jugar dentro de los once, pero están preparados para cuando llegue ese momento y me consta que lejos de una mala cara es todo lo contrario. Entonces también eso me imagino que, bueno, que todos los que van forjándose en Nacional lo toman también como ejemplo. Mirá que él no juega y mirá, es el primero en entrenar, es el primero en alentar. Sí, sí, pero ahí es el camino, ese camino de respeto, de valores, y que ellos también se vean reflejados el día de mañana en uno, que puedan aprender ese tipo de cosas que son lo que hacen. Yo siempre dije lo mismo, acá los campeonatos lo ganan los grupos. Si vos tenés un grupo dividido o que hay envidia o que no es sano, no lográs cosas importantes. Y por suerte en este grupo fue lo que inculcamos en un principio, nombré algunos, faltan otros, que son muy importantes, a veces la gente siempre se queda con lo que pasa el fin de semana, los 90 minutos, que obviamente es lógico, pero pasan muchas cosas dentro de un club, como pasa en una familia, como pasa en el lugar de trabajo de ustedes, en el fútbol también pasa. Entonces esas cosas siempre hay que tenerlas, que obviamente quedan para adentro del grupo, pero hay que sanearlas, a veces hay que escuchar a los chicos, los momentos, cuando quedan afuera del tendel, y mil cosas, ¿no? Quedarse después de entrenamiento corrigiendo cosas, muchas cosas. Y para eso hay muchos líderes acá, muchos jugadores, me acuerdo al principio del año cuando había instalado en la prensa que Nacional no tenía líderes. El tema es que acá los líderes no salen para afuera a querer demostrar o a querer sacar la cara para que se note, sino que lo hacemos puertas adentro para que esto funcione y vamos a seguir por este camino. Es la realidad, por eso digo que es muy gratificante ver a los ciudadanos vecinos, a los Santi, a los Gabi Neve, a los Viña, a los Corujo, a Brian, y a tantos otros como Joaquín, Trasante, como Emi Martínez, en fin, todos los chicos que están en Nacional Hoy que hacen de este grupo un grupo humano muy lindo, la verdad. Sí, y bueno, y vos eras consciente que cuando llegaste, que bueno, me acuerdo también, me acuerdo una de las primeras charlas que tuvimos, mirá, me decías, Javier Gonzalo, que estábamos hablando contigo en aquel momento también, decías, mirá, yo quiero jugar, pero vengo a sumar de donde me toque, ¿no? Y bueno, a veces te ha tocado jugar menos, a veces te ha tocado jugar más, como en estos últimos dos partidos que has tenido esa posibilidad, y por ahí te toca también el domingo, pero bueno, esa es la actitud que hemos visto en esos líderes que vos mencionás, y creo que ha sido clave también para ese momento de turbulencia que hubo también. A ver, nosotros terminamos en la apertura en muy buena manera, decíamos en aquel momento, en tanto en los puntos como en el juego, se nos lesionó a Madal y Santi, y creo que ahí tuvimos un tema de que nos costó encontrar a sustituir a estos dos jugadorazos, y bueno, y hubo resultados que no se dieron, hubo momentos que, bueno, que no salieron las cosas, y preguntarte cómo fue ese momento de turbulencia, cómo lo vivieron ustedes, donde también, desde algunos medios de prensa, porque una cosa es la crítica a no me gustó el planteo, pero otra cosa es, de algunos lados, viste, que decían, no, lo van a echar a Gutiérrez, Nacional no lo quieren, e instalaron todos esos rumores que, bueno, que me imagino que lo hacían desde los lugares donde no quieren Nacional para, bueno, para generar un mal clima. Sí, obviamente que hay mucha parte de la decisión de desestabilizar al equipo, por eso a veces en las conferencias de prensa, que son semanales, tratábamos de ir los más grandes para poder, siempre mantuvimos la calma nosotros dentro del plantel, yo siempre digo lo mismo, así como el grupo tiene que estar unido, cuando estamos unidos, ustedes, que son del club, la gente, el equipo, la dirigencia, cuando estamos unidos, nos hacemos más fuertes, entonces a veces no hay que darle muchas trascendencias a ese tipo de cosas, como pasó con Álvaro, como también quisieron instalar que no ganamos un clásico hace tanto tiempo, cuando lo habíamos ganado a principio del año en la Copa, hubo muchas situaciones del año que quisieron desestabilizar y el equipo se mantuvo fuera de eso, también obviamente hicimos mucho hincapié en este tipo de cosas, y bueno, hoy nos encontramos en una posición privilegiada, que fue la que tanto apostamos, también hice hincapié mucho también en que este equipo es casi todo nuevo, recordemos que se fueron 14 jugadores, vinieron muchos jugadores nuevos, algunos que ya conocíamos del club, pero otros no, y después ensamblar un equipo cuesta, hubo también un cambio de entrenador, con diferente tipo de funcionamiento, las bajas, como dijiste vos, de Rodri y Santi, nos sufrimos una transformación ahí, y creo que Álvaro volvió a encontrar ahora con los tres volantes, que fue cuando llegó Álvaro también puso tres volantes, porque jugaba Rafa, Gaby y Rodri, y después cuando se lesionan Santi y Rodri, se opta por otra cosa, y creo que hoy volvimos de vuelta, creo que es la formación que hoy en día el grupo dentro de la cancha se siente más cómodo, y bueno, hoy por suerte volvimos a encontrar, no solamente el resultado, que obviamente es fundamental, si no se está viendo un nacional, te das cuenta de los detalles, los festejos de los goles, en cómo estamos dentro de la cancha, fuerte, fuerte en todo sentido, y eso es a lo que apostamos, estar fuerte, yo ya se lo dije a los compañeros en una charla previa, cuando tuvimos aquellos dos partidos que no pudimos ganar, que fueron Botón River y River en intermedio, que venía Juventud después, que bastaba con mirarse a la cara y ver el equipo que tenemos para ese paso al frente y decir acá estamos, y por suerte de Juventud para adelante se nos viene dando el resultado, el equipo mostró carácter, mostró rebeldía, y sobre todo un buen juego, un volumen de juego, una alta presión, y bueno, hay que seguir, ahora viene lo más difícil que es mantenerse, y obviamente valoramos mucho esto, pero sabiendo y teniendo en cuenta que no hemos ganado nada todavía. Sí, eso es importante, yo lo decía, salir a jugar cada partido como una final, quedan 13 ahora, y esa es la actitud que hemos visto en Nacional en los últimos partidos, un cuadro que sale a comerse, a no dejar la pelota dividida, a correr cada balón, ya lo vimos ante Juventud eso, y me imagino que para llegar también a este liderazgo en la tabla 9 en absoluto, Matías, y a este momento donde tenemos 4 partidos consecutivos ganados, donde en el medio de esos partidos hay 2 triunfos importantísimos, contundentes, goleando a Peñarol, goleando a Liverpool, me imagino que también la autocrítica de las cosas que no se estaban haciendo bien fue muy importante para volver a recuperarse, como bien decir, no ganamos nada, pero en un momento hubo cosas que no salían, y esa autocrítica que siempre es tan importante de puertas adentro, me imagino que hubo charlas, conversaciones, donde también redoblar esfuerzos, pero la autocrítica siempre es importante para saber dónde nos estábamos equivocando. No, sin duda, uno tiene que ser, acá reconocer errores no tiene nada de malo, y lo hemos hecho, incluso el Guti es muy de hablar con nosotros, sea por algún tema en particular táctico nuestro, o también para analizar al rival, él es muy abierto y también escucha cosas o sugerencias que le podemos hacer nosotros cuando vemos cosas a los rivales, pero hemos mejorado mucho y nos hemos, el tiempo, el tiempo también es, nos está uniendo cada vez más, cada vez más, cada vez más, y bueno, hoy nos encontramos una situación en un grupo que está muy sano, muy sólido, el día a día es hermoso, con el entrenador también, entonces todas esas cosas que se van generando con el tiempo, más el resultado positivo, te va dando mucho más confianza, te vas sentiendo más seguro, y después también hicimos una referencia en que había que, como íbamos a ver el caso del frente, se quedaba, se salía presionado un poco más arriba, también por el tiro de los rivales que nos tocaban, el equipo se va sintiendo más cómodo, y bueno, después fueron un poco más al límite, quizás al principio no es que no lo hacíamos, pero siempre estábamos esperando, especulando por el rival, y bueno, hoy estamos tomando la iniciativa nosotros, en el juego, en la presión, y yendo a cada pelota como si fuese la última, entendiendo que es el camino, y bueno, a eso estamos apostando ahora y ojalá que nos siga dando resultados. Bocha, ¿cómo andás acá Gonzalo? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Gonzalo, bien. Bueno, Mariero, de que estés hablando aquí en Pasión Ticolor, volví al partido pasado, Gustavo, tuviste esa amonestación rápida en los primeros minutos, después, bueno, cometiste alguna falda que otra, Levan González, tampoco daba mucho margen, ¿no?, para las amarillas, Gustier decidió sacarte en los primeros minutos, después de las horas después, también pensaste que era lo mejor en ese momento, porque tal vez en el partido no te dabas cuenta de la vorágine y por ahí terminabas expulsado. Sí, después nos reíamos con el Gusti porque a los cinco minutos que salí tenía amarilla el Seba, el Rafa y el Brian, o sea, esa particularidad del partido, aparte después de mi infracción que está bien sacada amarilla, me fueron dos paules medio tontos ahí en la cancha, uno para anticipar al jugador y otro nomás por un chiquito el paulo, pero bueno, seguramente Álvaro entendió que como venía el partido de dinámica y por cómo estaba habilitando Leodán, era bueno sacarme y lo entendí y lo respeto y me parece bárbaro, yo acá como dije al principio vine a salir campeón nacional y a aportar, obviamente hay partidos que se juegan de una manera y ese partido incluso del minuto uno salimos presionados arriba y el equipo llegué en control 1 a 0 y estábamos presionando a todo dar y bueno, espero que nos llevo al éxito después, pero obviamente que entendí Álvaro y como te dije después nos reíamos porque se encontró que al primer tiempo teníamos cuatro con amarilla y ya me había sacado mi también. Claro, pero bueno, esto que vos me mencionás habla a la clara también de tu actitud de poner al equipo sobre todo y preguntarte, ya metiéndome en lo táctico en estos dos partidos que jugaste, contra Liverpool yo decía, si bien vos saliste por esto que acabamos de mencionar, Gutiérrez dice, bueno tiene amarilla, Leodán González estaba muy quisquilloso, lo voy a sacar, no sea cosa que lo echen y quedemos con uno menos, pero hasta que vos estuviste en cancha nacional hizo tremendo partido, preguntarte cómo te sentiste porque jugaste en una posición diferente, porque habitualmente cuando vos estabas jugando en nacional jugaste, vení jugando de volante tapón como lo hiciste ayer y en ese partido jugaste de volante más adelantado por izquierda, el tapón en ese encuentro era el Rafa y que uno ahora especula, capaz que el domingo con la suspensión de Neve, digo, volverá Cardacho del equipo porque en ese partido, si bien te saca, hasta ahí Nacional estaba haciendo un gran partido y era muy superior a Liverpool. Sí, sí, me sentía cómodo, aparte a mí me gusta jugar de interno también, yo soy un jugador que en mi esencia me encanta la presión alta y en ese partido justo fue lo que hicimos y la presión alta consiste en estar ahí arriba al rival, leer lo que puede llegar a ser el rival, sobre todo los zagueros y la verdad que me gusta, más allá que también me gusta hacer el cinco con salida, también me gusta jugar de interno y más en esa función como había planteado Álvaro en ese partido, con una presión alta y seguir al hombre a donde sea y estar contagiando a los compañeros a ir al máximo y a todas a muerte, esas cosas me gustan y en ese partido, bueno, se dio justo la amarilla que me barro y después delirio Pujeda primero y bueno, que terminamos chocando los dos, pero obviamente me sentía cómodo, pero en ambas posiciones me gusta jugar también de cinco tapón, pero obviamente que esa posición me gusta por ese tipo de cosas, la verdad que me gusta y también encontrar paz entre línea, que me gusta moverme atrás de los volantes, una pena haber salido porque obviamente me sentía muy cómodo y el ayer fue otro tipo de partido, pero en realidad los primeros 25 minutos salimos arriba, tratando de aprovechar que ellos vinieron con ciertas dudas y con los resultados en contra y después que hicimos el gol nos replegamos un poco, pero teniendo a Brian, a Chori, a Thiago, y viendo que los agueros se venían mucho en medio de la cancha, completa dominada, y nosotros estamos tardando ese espacio, tratando de salir rápido, que bueno, que si hubiésemos marcado un gol más, no hubiésemos dejado abierto el resultado tanto hasta el final del partido, pero bueno, no se pudo dar de la eficacia que veníamos teniendo en los otros partidos. Uno repasa, últimos cuatro partidos, cuatro triunfos, ¿no? Dos por el intermedio, Juventud y Peñarol, y dos por el torneo clausura, el debut ante Liverpool y el partido de ayer, de estos cuatro partidos jugaste tres, si bien ante Liverpool, bueno, tenés que salir por esta decisión de Álvaro, y me imagino que estás con muchas ganas de seguir, porque aparte justo se está dando esto de que o hay alguno lesionado o hay alguno suspendido, y ahora, y Nacional encontró el molde, como acabamos de decir, con un Gutiérrez que desde el clásico opta por tres volantes, entonces digo, se te abre más oportunidades, imagino que tenés, estás con mucha expectativa de que, bueno, este, volver a repetir por ahí el Rafa Carvallo-Cardacho para el próximo domingo ante Racing, como en el inicio contra Liverpool. No, bienvenido, sí, obviamente, la apelativa está, aparte, por suerte, como dijiste, los tres partidos hemos ganado, y cada vez que jugamos me ha tocado resultados positivos, pero... Contra Juventud hiciste el gol, ¿no? También. Sí, de ahí, bueno, a mí me equivoqué, pero... Fue un golazo, fue un golazo. Y aparte, cuando vas teniendo más continuidad, uno se va a sentir mejor, también eso es una realidad y le pasa a todo el mundo, es como que vos relatés una vez cada dos meses, viste, Javi, no es lo mismo, entonces uno se va a sentir con más confianza, y en fin, pero creo que el equipo está tan bien que el que entra o sale, viste, que no se nota, y eso está bueno también encontrarlo en un plan de que es muy amplio, pero sí, obviamente que quiero estar y me muero por jugar todos los partidos, pero después, el que decide siempre es Álvaro, obviamente también se abren muchas más posibilidades teniendo en cuenta que jugamos con tres en el medio, y creo que el equipo encuentra una solidez y a la hora de presionar se ve más resguardado, y a la hora de salir a presionar estamos más fuertes, nos quedan más cómodos, nos sentimos cómodos con esa formación, así que bueno, esperemos mañana a ver qué dice el Guti, y bueno, y afrontate el partido con Rasi, que va a ser duro, pero bueno, con la expectativa siempre alta de poder seguir por este camino de la victoria. Sí, ¿y a qué atribuís esto de que Nacional, no está Vergesio, no está Neves, por ahí no hay jugadores, uno selecciona uno, entra otro, y sin embargo seguimos, no perdemos la forma, hoy por ahí ya no somos dependientes de un jugador, que eso es bueno porque en realidad se potenció mucho más lo colectivo, ¿a qué lo atribuís, a este cambio de volver a tres volantes, es una de las causas? Sí, sí, creo que una de las causas es esa, porque realmente nos sentimos mucho, cuando vino Álvaro puso esa formación y le ganamos, goleamos a Plaza, goleamos a River, ganamos todos los partidos cuando llegó Álvaro, con este molde. A Progreso le hicimos cuatro y a Rample le hicimos tres también. Exactamente, bueno, entonces después se dio las lesiones y eso, y después también los partidos por Copa, Álvaro había cambiado un poco, quizás jugaba con un 4-4-2, o con un 4-2-3-1, pero nada, creo que también nos hemos dado cuenta que esa formación nos queda cómoda, y después, lo que te dije antes, es esa sensación que se está generando en el grupo de unión, de que todos somos importantes, de que todos tenemos que sumarte de un lado, que no digo que antes no pasara, pero bueno, a veces los resultados antes no acompañaban y cuando acompañan se hace todo más fácil. Los chicos están en un nivel muy alto también, que eso ayuda mucho, porque a veces cuando la cosa viene de jodida, para los chicos también dar la cara, difícil, y bueno, cuando se empiezan a encontrar resultados y cuando el equipo empieza a tener un funcionamiento así tan bueno, cuesta menos entrar y hacer las cosas bien. Entonces, bueno, se daban una cantidad de cosas, tuvimos la vuelta de Santi, que para nosotros es como un refuerzo, y muchas cosas, a chicos que han aparecido en un nivel brillante, así que bueno, hay que cuidar eso, agarrarse de eso, y ahora sí, tratar de no soltar más es anual y defender cada nacional en cada partido a muerte. Sí, sí, bueno, lo estamos viendo, Matías, todo esto que nos mencionás, ¿no? Obviamente que hay, me da la sensación también que bueno, que se cree en esta estrategia, se cree en la idea, hay un convencimiento de que esta es la manera, se nota un nacional compacto en ese sentido, como que cada uno sabe lo que tiene que hacer y se hace de manera compacta, por ahí capaz que en otros partidos pasaba de que uno salía a presionar y el otro se quedaba, como que había un desorden que hoy no lo vemos, ¿no? Hoy como que está todo mucho más automatizado, ¿no? Exacto, sí, hemos encontrado esa solidez de equipo, y después lo que te dije, subimos un cambio mal en el tema de la presión, en el tema de ir a cada pelota, no ir por ir, sino ir a robar o ir con todo, y esas cosas se notan, después se supone que es un tema de jerarquía en un plantel de equipo grande, si vos aparejás a la hora de correr, de meter, con los otros te tiene que alcanzar, y bueno, es lo que estamos apostando, no digo que antes no lo hacíamos, pero quizás no lo estábamos tomando como prioridad, y bueno, de juventud para adelante nos pusimos en la cabeza de que había que salir a comernos a los rivales, cuando tuvieran la pelota, no darle chance para nada, y bueno, por suerte se fue dando y se fue acompañando con el resultado, que es muy importante, y en consecuencia eso te va agarrando una confianza y obviamente te vas sintiendo más seguro dentro de la cancha con los compañeros, es tremendo, pero es así, a veces cuando uno hace un clic y las cosas salen, es espectacular, y en este caso nos está saliendo así. Y hoy eso nos permite estar primeros solos en la tabla anual por primera vez en el año, y bueno, quedan 13 finales, dependemos de nosotros mismos, o 14 finales, porque si salimos campeones del anual y del clausura jugaremos la final por el uruguayo, y bueno, y me consta que lejos de tener un aire triunfalista, están con esa humildad, pies en la tierra, de que bueno, esa es la actitud, acá no ganamos nada, y el domingo vamos otra vez a otra final, ¿no? No, la tenemos clarísima, y como la tuvimos cuando estábamos con la cabeza bajo el agua, hoy también es lo mismo, acá es fin de semana tras fin de semana, y tirando macacos hasta llegar al fin de año y poder llegar primero a la anual, ese es el único objetivo que tenemos, y no apartarnos del camino que hemos ahora trazado, que es este, de ir a cada pelota como si fuera la última, al detener la pelota y tener la personalidad de jugar, y de ser incisivo a la hora de atacar, de llegar con mucha gente al área, teniendo en cuenta que somos nacionales, tenemos que dar el paso de frente, así que bueno, por suerte, acompañar los resultados, la confianza está muy arriba, así que a seguir y no perder esto, porque es lo que nos ha llevado a estar donde estamos hoy en día. Vamos arriba, Matías, te agradecemos esta linda charla, en tu nombre el abrazo a todo el plantel, buen entrenamiento mañana, y bueno, ojalá que el domingo después del partido estemos celebrando un nuevo triunfo, con la hinchada que va a concurrir al parque, nuevamente a alentar, así que te pido un mensaje para la primera hinchada del mundo antes de despedirte. Bueno, Fabi, muchas gracias, y a la gente decirles lo que dije hoy en la nota, estamos juntos, unidos, acuérdense siempre que el jugador lo que más quiere es salir campeón y regalarle a la gente triunfo el fin de semana, el fin de semana. Últimamente, no, desde que arrancó la noche, nos han apoyado siempre, incluso cuando estábamos jodidos, así que si seguimos así juntos, todos juntitos, nos vamos a sacar adelante, así que, un like, un abrazo a todos, y los esperamos el domingo con todo para poder ganar el fin de semana. Vamos arriba, Mati, buen descanso y buen entrenamiento, eh. Igual hay un abrazo, chau, saludo. Arriba. Somos Pasión Tricolor. 1010 AM. Sintido.